Gracias por ver el video. Las puertas del cielo se abrirán y entrarán los que aman al Señor. Allí todos juntos lo harán al Salvador, la bella eternidad comenzará. Cuán inmenso nuestro gozo al ver el rostro de Jesús y al oír con tierno acento su dulce de invitación, sed bienvenidos, hijos amados a vuestro hogar. Sed bienvenidos, ya quedó atrás nuestro luchar. Sed bienvenidos, muy fieles fuisteis en vuestro andar. Sed bienvenidos, sed bienvenidos, quiero que estéis donde yo estoy. Y Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo mío, quisiera tenerlo a mi lado, mirando juntos al rostro de Jesús, mientras escuchamos a su voz diciendo, sed bienvenidos. Hijos amados a vuestro hogar, sed bienvenidos, sed bienvenidos. Quiero que estéis donde yo estoy, por siempre mi amor, por siempre mi gozo, Por siempre, y siempre mi gozo tendré. Amigo mío, quisiera tenerlo a mi lado, mirando juntos al rostro de Jesús. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. Al desvalido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. Y ahora yo voy al cielo pronto vendrá. Yo entraré en su reino, seguro estoy, con él iré. Yo soy feliz, yo soy feliz. Me gozo en alabarle, siempre estaré. Su grande amor cantando, él te ama a ti. No debes tú dudarlo, y tú también feliz serás como soy yo. El día ya se fue, la noche cierra, lo conmigo sé. Los tesoros de amor, de verdad y de paz, son regalos que me da Jesús. Y con ellos el Señor mi vida cambió. Oh, recuerda, recuérdamelos. Jesús murió por mí en la cuenta cruz, y así él me aseguró la dulce eternidad. Cristo, soy débil, y puedo olvidar. Te suplico, recuérdame tu amor. Nada bueno hay en mí que merezca su amor. No soy digno de tanta bondad. Jesús murió por mí en la cuenta cruz, y así él me aseguró la dulce eternidad. Yo jamás podré entender por qué el cielo dejó, solo quiso mi alma salvar. Jesús murió por mí en la cuenta cruz, y así él me aseguró la dulce eternidad. Mi Cristo, soy débil, y puedo olvidar. Te suplico, recuérdame tu amor. Jesús murió por mí en la cuenta cruz, y así él me aseguró la dulce eternidad. Él te ama a ti, y así él me aseguró la dulce eternidad. Él te ama a ti, a mí, su vida Dios, ¿qué más podría ser? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto me ama? Él te ama a ti, a mí, su vida Dios, ¿qué más podría ser? Amo más a Jesús y prometo ser la tierra. Mientras al cielo voy, amo más al Señor. Amo más a Jesús. Deseo vivir tal como quiere el Señor. Yo quiero dar tal como mi Cristo dio. Yo quiero amar tal como Cristo me amó. Hoy a Cristo yo le brindo mi amor. Recuerda, no importa dónde estás, y lo que estás haciendo, Dios siempre te amará. Él te ama a ti, a mí. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria. De Cristo y de su amor me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Trato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa, que cuánto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para serle salvo, Cristo en la cruz murió. Cuánto bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Trato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escuche, infunde más amor. Y cuando haya en la gloria, entone en mi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuánto bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Cuánto bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Muchas cosas de la vida, yo nunca entenderé. Pero Dios a las labores, de mis manos premiará, y al fin me da jornada, cuando llegue a mi hogar. Estas manos tocarán, las de Jesús, Él con amor me acogerá, en aquel deseado hogar. Y las manos de Jesús, yo besaré, por las puertas yo entraré, con los santos yo iré. Y estas manos tocarán, las de Jesús. Con mis manos, al débil sostener, con mis manos, al débil sostener, con mis manos, hay tanto por hacer. Y el camino hacia el cielo, mostrarán. Toma, oh Dios, mi vida hoy, que yo brille con tu luz. Llena con tu luz. Llena con tu amor, mi ser, lléname de amor. Lléname de amor. Oh Dios, oh Dios. Toma, oh Dios, mi vida hoy. Lléname de amor. Lléname de amor. Lléname de amor. Lléname de amor. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Amén. 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 Amén.